Para mí es un orgullo poder ser electo por la ciudadanía, ponerme a disposición para todos los ciudadanos. Comentarles brevemente dos actividades. Esta propuesta también fue una idea que se la planteamos al Grupo Quebracho Unido. En el momento en el que decidimos abandonar, poner la pausa, le planteamos la idea de hacer este tipo de cosas y fue tomada en cuenta en aquel momento. Así que más allá de todo lo demás que adornó el equipo y la verdad que a uno le llaman negociar, se siente muy orgulloso de que las ideas a veces que se propongan tomen carne y sean llevadas a cabo por la gente. En otro sentido, ¿por qué motivos me gustaría que estás participando en el Consejo de Quebracho? Es porque en realidad se ha hablado de mucha cantidad de temas y uno de los temas que se habló fue el tema del trabajo. Es necesario hacer un relevamiento en relación con el tema del trabajo y del empleo. Porque si no, siempre terminamos diciendo, capaz que le falta el trabajo a Quebracho, pero si no hay un relevamiento objetivo para ese tipo de cosas, tenemos que tener los datos. ¿Cuánta gente hay empleada? ¿Cuánta gente está desempleada? Porque en realidad, también podemos preguntarnos, hay una empresa que está contratando gente de afuera, 50% de gente de afuera, entonces es como que trabajo que hay. Capaz que los salarios son bajos, pero en realidad es un tema que a mí me preocupa mucho y que también hemos participado muchísimo en el asesoramiento de una cooperativa que hasta hoy en día, de los candidatos que habemos, creo ser el único que ha logrado asesorar a una cooperativa para que brinde mano de obra en nuestra localidad, que es la cooperativa que hoy está trabajando en la externa. Hicimos un trabajo de un año para poderla llevar acá. En otro sentido, quiero plantear el tema de los jóvenes.